Es un honor para nosotros desde la GSMA presentarles esta actividad de Capacity Building sobre un tema nuevo, un tema relativamente nuevo, que tiene que ver con IoT. IoT es una de las grandes herramientas para la transformación digital de las economías. Es un tema del que se habla mucho en un ecosistema complejo, donde hay un consenso en general en la industria de que la seguridad en IoT es uno de los temas que preocupa tanto a reguladores como a operadores como a las compañías usuarias de los sistemas de IoT. Y es por eso que nos pareció relevante organizar esta sesión, esta sesión completa donde vamos a tener distintas visiones y compartir distintas facetas de lo que tiene que ver la seguridad con IoT en el marco de lo que llamamos Capacity Building en GSMA. Capacity Building es una iniciativa que apoya la capacitación principalmente de los reguladores, de los hacedores de regulación y de políticas públicas en toda la región, y tiene que ver con acercarles cursos de capacitación de distintas temáticas. Estos cursos están certificados por la Academia de Telecomunicaciones del Reino Unido. Entonces, para empezar, me gustaría para esta primera presentación convocar a Andrea Guajardo, que es nuestra Senior Partnership Manager de GSMA, que está a cargo del programa en Latinoamérica. Andrea, por favor. Hola a todos, muy buenos días. Bueno, les vengo a hablar un poco del programa C Digital, que es una iniciativa entre CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, ILAC 2020 y GSMA, que nació el año 2016. Bueno, este programa, al ser liderado por tres reconocidas organizaciones, como CAF, ILAC y GSMA, nos permite contar con un excepcional nivel de conocimiento global, el cual se ve reflejado en nuestros cursos. Este programa es un amplio programa que ofrece oportunidades de capacitación a todas las autoridades reguladoras nacionales y a los formuladores de políticas públicas de América Latina y el Caribe. Bueno, el programa entrega todos estos cursos, que son alrededor de 15, que son gratuitos y en español, sobre telecomunicaciones y centrándose específicamente en los temas claves que fomentan la creación de entornos regulatorios y, por sobre todo, que aceleran la transformación digital en América Latina. Bueno, como saben bien, los formuladores de políticas públicas y los reguladores desempeñan un rol sumamente clave en la forma en que la industria de las telecomunicaciones responde a todos los desafíos que se van presentando y es por esto que es vital que sigan el ritmo de las últimas tendencias. Y bueno, el propósito principal del programa C-Digital es que nuestros cursos ayuden a todos los participantes a mantenerse actualizados, a interactuar también con otros reguladores y formuladores de políticas públicas de la región, a compartir experiencias y, bueno, por sobre todo, a comprender los efectos de las políticas públicas y los enfoques regulatorios. Bueno, actualmente tenemos 15 cursos de telecomunicaciones gratuitos, que son, como ya les comentaba, diseñados específicamente para reguladores y formuladores de políticas públicas. Bueno, entre ellos, por ejemplo, tenemos cursos como 5G, políticas de competencia en el área digital, Internet de las cosas. Bueno, y ahora hemos lanzado algunos cursos nuevos como aprovechar los servicios móviles para lograr los objetivos de desarrollo sostenible, identidad digital para los desfavorecidos, entre otros. Bueno, todos estos cursos se entregan a través de nuestro portal e-learning, que se llama cdigitaleduca.org. Y al ser cursos online, bueno, obviamente los participantes pueden administrar su propio aprendizaje y se pueden ir acomodando en torno al trabajo y la familia. Y, bueno, además, los participantes pueden conectarse a los cursos a través de cualquier lugar de la región y avanzar a su propio ritmo y horario siguiendo una pauta semanal. Bueno, nuestros cursos online en general requieren aproximadamente 2 a 3 horas de dedicación semanal. Todos los participantes tienen que estudiar unas sesiones online, que en general son 1 o 2 por semana. Y, bueno, su duración en general de cada curso varía entre 3 a 4 semanas. Todos los cursos son guiados por expertos reconocidos de América Latina. Y, bueno, todo esto se hace a través de nuestro portal e-learning, donde cada semana que dura el curso existe una sesión de chat con el experto en donde pueden todos resolver sus dudas, comentarios, se genera una discusión, pueden conocer a los otros participantes de la región, cada uno expresar los problemas que están enfrentando en cada uno de sus países. Y, bueno, en general crear un ambiente de aprendizaje en conjunto. Todos nuestros cursos son creados por especialistas y se actualizan constantemente para asegurarnos que reflejen específicamente los últimos avances de la industria y así, bueno, todos se mantengan actualizados. Bueno, desde el programa que partió en el año 2016, ya nuestro cuarto año, llevamos más de 600 reguladores y formuladores de políticas públicas capacitados provenientes de 19 países de la región. Bueno, estamos trabajando aún para seguir alcanzando más países y también, obviamente, llegar a muchos más reguladores y muchos más formuladores de políticas públicas de la región. Ya hemos entregado hasta el momento más de 1.100 días de capacitación y dentro de eso, bueno, hemos participado ya con 25 ministerios y organismos gubernamentales y 19 entes reguladores de América Latina y el Caribe. Y, bueno, estamos muy satisfechos con la positiva recepción que recibimos de nuestros cursos, debido a la gran calidad de los contenidos y también a la experiencia de los expertos que los van guiando. Bueno, los próximos cursos online que se van a dar desde este año y el próximo, tenemos entre ellos gestión avanzada de espectro, 5G, el camino hacia la próxima generación, identidad digital para los desfavorecidos, desbloquear la cobertura móvil rural, políticas de competencia en el área digital, internet de las cosas y principios de privacidad móvil. Todos estos cursos, todas las fechas de inicio de cada curso son publicadas en nuestro portal y todos los participantes se pueden registrar directamente allí. El único requisito, obviamente, como les comentaba, es pertenecer a un ente regulador o de gobierno o ser un formulador de políticas públicas. Una vez que los participantes son aceptados en los cursos, nosotros nos encargamos de entregarles todos los materiales que necesiten, de comunicarnos constantemente con ustedes para resolver todas sus dudas y apoyarlos durante todo el curso para que sea una experiencia, obviamente, enriquecedora y grata para todos los participantes. Bueno, tenemos buenas noticias respecto de que en agosto de este año vamos a lanzar nuestro nuevo portal e-learning que va a ser mucho más eficiente, más user-friendly, va a ser mucho más fácil de usar, más intuitivo y ya va a estar disponible a partir de agosto y se va a llamar cdigital.org directamente. Y bueno, además estamos comenzando a trabajar en el desarrollo de dos aplicaciones, bueno, una para Android y Apple, dependiendo del sistema operativo que tengan, lo que hará aún más fácil el acceso y el seguimiento de los cursos de todos los participantes porque ya no necesariamente tendrán que conectarse a un computador, sino que directamente lo podrán seguir desde sus celulares el curso. Y bueno, si tienen alguna pregunta o cualquier consulta respecto de los próximos cursos o cómo puede registrarse, por favor visiten nuestro portal actualmente que es cdigitaleduca.org o escríbanos un correo en info arroba cdigital.org. Esperamos poder contar con la participación de todos ustedes y bueno, les damos la bienvenida a los que aún no toman nuestros cursos, pero esperamos que sigamos sumando más participantes al programa. Así que bueno, muchas gracias a todos y espero que disfruten el resto de la sesión. Gracias. 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 Gracias.